Hola a todos, voy a hablar sobre una posible forma para que creemos una transición y cómo podemos crear una plataforma para organizarnos en esa dirección. Primero, lo que estoy diciendo en cuanto a la transición, creo que todos ustedes ya saben o tienen alguna noción, pero para ser claros, estoy hablando de pasar de los ismos, capitalismo, socialismo, etcétera, y crear algo que se base en la abundancia de esos sistemas para que funcionen, necesitan que los recursos sean escasos. Y la principal pregunta aquí, ¿podemos hacer algo activamente para hacer ese cambio? En lugar de esperar que otros lo hagan, en lugar de esperar que sucedan cosas para poder avanzar. Primero empecé chequeando algunas de las iniciativas que existen por el mundo. Y finalmente lo que logré encontrar es esto, ver que están más concentrados en las necesidades personales o locales, lo cual está bien, o carecen de algunas estrategias en cuanto a crear cosas que se pueden implementar en forma recursiva, o hablar en términos amplios sobre cómo más personas pueden involucrarse y comprometerse. Y los principales componentes fueron que la transición en sí puede ser extremadamente difícil de hacer porque todos los componentes son extremadamente complejos y es bastante difícil para nosotros determinar qué empuja a qué dentro de toda la cadena. Y otra cosa es cómo podemos apropiarnos de una posible transición, cómo podemos activamente ir detrás de todos estos componentes. Entonces empecé a hacerme preguntas muy básicas y tratar de atacar el problema en su totalidad. El primer foco era el comportamiento. Nosotros entendemos que el comportamiento necesita cambiar la cultura, los valores. Lo segundo es que la gente necesita vivir mejor dentro de esta transición. Entonces tenemos que atacar también todo lo que tiene que ver con los beneficios tangibles. Además, un componente clave era la motivación, pero no la motivación de la forma que la ven los académicos, sino cómo nosotros como sociedad, como civilización, entendemos la motivación y también hacer una estrategia para estos tres componentes de una forma tangible y accionable. Entonces, el comportamiento, vimos que el comportamiento tiene que cambiar primero porque la tecnología no maneja el cambio de comportamiento por sí sola. Y cada vez que le damos tecnología a alguien, tienen que recibir educación para poder usarla, porque si no, van a hacer mal las cosas o simplemente van a perpetuar su comportamiento usando esa tecnología específicamente. La parte de la motivación era tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Cómo podemos implementar algo que puede llevar a la gente a que quiera la transición y para hacerlo estratégico para que pueda crecer exponencialmente y tenga vida propia, que no depende de una iniciativa como la nuestra o de ninguna otra. La gran mayoría de las personas con ingresos bajos a medios quieren que su realidad cambie. Esto es algo que es casi común en todos lados. ¿Qué hice? Hay una cruz roja que aparece, desaparece, no sé cómo sacarla, no quiero estropear todo. La minoría de mayores ingresos puede interesarse en informarse si hay algo que quieren averiguar. Y la gente se hace tiempo para hacer las cosas que los beneficien. Si uno le pide a alguien que ayude a otro, sí, bueno, a algunos les encanta hacer eso, pero es un nicho muy chiquito y generalmente la gente se hace tiempo para hacer cosas para ellos mismos. Como, bueno, si esto mejora mi vida, sí, voy a hacerme tiempo para eso. Y otra cosa es que la comunicación que deberíamos derivar de esto tiene que ser de una forma que todos la puedan entender, pero nunca perder el foco en los aspectos técnicos para que la información se pueda enviar a todos lados sin malos entendidos. Por supuesto, tratar de hacerlo de la mejor manera posible y tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, eventualmente, llegamos a esta iniciativa IDETRA. Lo primero, en cuanto al alcance, esto debería ser un sitio web para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Es una plataforma que debería verse como todo lo que la gente usa hoy en las redes sociales, las plataformas educativas, ya sea gratuitas o pagas. Debería ser algo rápido, de navegación rápida. Debería informar a la gente. Para eso creamos todo un área con fines educativos. Y después de que pasan por esos nueve módulos, entonces pueden acceder a la parte de los planos, digamos. Ahí tienen soluciones, proyectos que pueden implementar en sus propias comunidades, en sus propias casas. Entonces, si todos hacen eso, vamos a poder manejar localmente todos los aspectos transicionales que vamos a ver. Y además, tratar de usar las redes sociales como un lugar donde la gente lucha con su propio cambio de valor para galvanizar eso y asegurarnos de que la gente tenga un lugar a donde ir cuando las cosas se ponen difíciles. Creo que esto no funciona más. Ahí estamos. La plataforma educativa consiste básicamente de hablar con la gente sobre psicología, biología, comunicaciones no violentas, falacias, pensamiento crítico, procesos científicos, para que sepan sobre estas cosas y que las pueden aplicar en su vida diaria. No es una universidad, no es una facultad, no es algo así. Simplemente es una forma de que la gente esté mejor informada de las cosas que normalmente aprenderían mucho más adelante, que aprenden, deberían aprender esas cosas cuando son niños que no lo hacemos. Cada vez que alguien se siente perdido en alguno de estos cursos, yo lo llamo cursos por no encontrar una mejor palabra, ¿no? Puede haber un tercero fuera de la plataforma para darles información básica. Y además, si alguien quiere obtener más información, más detalles sobre un tema específico, también vamos a tener enlaces para conocimiento más avanzado en esa área en particular. Y estos blueprints, como lo llamamos, estos proyectos, son soluciones tangibles. No importa dónde viva uno, si en un departamento o una casa grande, no importan nuestros ingresos, si no tenemos nada de ingresos virtualmente o si somos ricos, vamos a encontrar soluciones aquí en esta zona, donde hay proyectos, ideas. Por ejemplo, en este gráfico vemos, ahí van a poder encontrar soluciones en esta sección que se llama Blueprint. Nuestro principal foco es que ustedes creen y produzcan y que automaticen, si es posible, producción alimenticia, producción de agua y producción de energía eléctrica. Por supuesto, tenemos más soluciones con respecto a otros aspectos también. Otra cosa que nosotros estamos desarrollando y va a lanzarse en las próximas semanas es la plataforma CI, que es el Centro de Inteligencia. Es un componente clave de un proyecto. Y lo que tienen aquí es una plataforma para gestión de proyectos. Entonces, esto es bastante importante porque es cómo nos organizamos, cómo podemos crear cosas, cómo podemos avanzar. Todo tiene que estar extremadamente bien organizado para que podamos comunicarnos mejor y movernos en una dirección específica en lugar de movernos en círculos y tratar de encontrar las cosas. Todo ya está en el mundo. Hay muchas mejores prácticas con respecto a cómo hacer algo. Así que deberíamos aprovechar esas mejores prácticas. O sea que la plataforma, como ven, es muy sencilla, lo más sencilla que pudimos hacerla como parte del proyecto, pero es extremadamente poderosa. Normalmente a la gente le gusta ver cosas tangibles, como hablamos de un sitio web, iniciativas. Entonces, en ese aspecto estamos creando un prototipo o implementando algunas de estas cosas en una casa en San Pablo, en Brasil, donde podemos mostrarles a la gente lo que estamos haciendo con respecto a mejoras en la vida. No son cosas nuevas, pero están alineadas con ese aspecto de tratar de crear cosas sin dinero o materiales reciclados o en la mayor medida posible. Simplemente quería mostrarles un par de cosas que hemos desarrollado a lo largo de nuestra fase de investigación. Y todavía estamos haciendo alguna de estas cosas. Lo primero es esta bicicleta eléctrica. Después de cuatro o cinco años se muere la batería porque tiene una vida útil. Entonces decidimos agarrar las baterías de notebooks y tratar de recrear la batería. Entonces es como tomar esto, sacarlo de la basura, abrirlo y sacar el litio, las baterías de litio, como ven acá. Normalmente tenemos seis por pack. Y más o menos cuatro están extremadamente bien, están en muy buen estado. Entonces simplemente hay que crear esto, como ven aquí. Se ve extremadamente complejo, pero no lo es. Es simplemente para probar las baterías. Y después se toma un grupo y lo que hicimos fue recreamos la batería, como ven ahí. Es más rápida esta bicicleta de lo que era antes. Y este pack de baterías ya hace dos años que está en funcionamiento. Otra cosa que quisimos probar es automatizar la producción de alimentos. Entonces lo que hicimos fue determinar cómo usar este componente que es muy económico, que se puede comprar en cualquier lugar del mundo y usar algunos de esos componentes simplemente para controlar el medio ambiente. Hicimos un prototipo muy chiquito. Hicimos un prototipo muy chiquito con estos, estos son los recipientes de PET. Esta es la primera etapa del proyecto. Después logramos poner todo en funcionamiento en una unidad y ese es el producto final. Entonces, hasta una lucecita, uno puede controlar el sistema. Y riega. Es un sistema de irrigación que riega determinados horarios del día o también analiza la calidad del suelo si está demasiado seco y riega con mayor cantidad de agua, etc. Este panel de energía solar, normalmente usamos luces LED para generar electricidad, pero acá en este caso tienen menor energía de amperaje. Estos paneles solares conectados a la red. Muchas veces la gente no lo toma en cuenta porque es una tecnología nueva. Vi un par de casos en los que la gente tiene estos paneles solares y los cambian después porque no son muy populares todavía, no saben cómo usarlos. Pero para estos paneles conectados a la red, se puede producir energía y se la envía al lugar desde donde se proporciona la energía durante el día. Y a la noche se consume la energía que se acumuló durante el día. La idea es tener una cero suma y no tener que pagar ninguna factura de electricidad. Este es el panel interno. Ahí uno puede ver cuánta energía está produciendo y ahí ven el panel de la empresa. Y esas son las personas que me ayudaron a instalar todos estos paneles. Porque en Brasil, legalmente, uno tiene que contar con un ingeniero eléctrico que firme el proyecto. Así que no podía haberlo hecho solo. Este es un biodigestor. Es muy sencillo, muy barato de generar y de crear. Y el producto secundario es, una vez que uno usa algo, lo tira en este biodigestor. Tiene metano, o sea que puede cocinar. Y se producen fertilizantes a partir de esto para poder a su vez producir más alimentos. Así es como está organizado en la parte de atrás. Se ve complicado, pero tiene dos filtros. Uno puede ahí guardar el gas. Hay un compresor que es de un aire acondicionado que alguien tiró a la basura. Pero el compresor estaba funcionando bien. También tenemos las granjas verticales para espacios pequeños. Esta es una prueba que hicimos. Lo logramos hacer funcionar. Estaba en el exterior, así que podíamos probar si podía guardar el agua de las precipitaciones, el viento, y de hecho lo logramos. Así que fue una prueba muy exitosa. Podía soportar todas las inclemencias climáticas. Y es muy fácil, no nada metálico, no tiene clavos. Se puede hacer esta estructura vertical. Todo solamente con palos de escoba y botellas PET. Empezamos a cultivar algunas cosas allí para una prueba y los pájaros empezarán a comerse en los cultivos. Entonces ahora estamos creando un domo, una especie de cúpula. Podríamos haberlo hecho de la forma estándar, pero yo lo quise hacer un poquito más complejo. Y creamos este domo, otra vez con palos de escoba y botellas PET. Medio extraño. Vemos, ahí estábamos en el medio de la creación. Solamente teníamos esos cinco palos en el medio, pero lo hicimos con muchas caras. Tiene como 30 caras de diferentes alturas. No sé para dónde tengo que apuntar con esto. Ahí estamos. Y ahora, ya habíamos terminado lo de producción de alimentos. También teníamos que hacer el tema de producción de agua y recolección de precipitaciones. El calentador solar para reemplazar la ducha eléctrica es muy importante. Son diferentes proyectos. El panel solar conectado a la red puede producir la energía que nosotros consumimos dentro del hogar. Y yo soy como el chanchito de Guinea, ¿no? El conejillo de India, de mis propias iniciativas. Así que voy a vivir ahí unos seis meses cuando termine la primera fase. Y después de esos seis meses voy a seguir mejorando y automatizando y generando más soluciones. Y probablemente voy a publicar esos diarios en YouTube diciendo, estoy bien, no me morí, puedo seguir con este proyecto. A la gente le interesan esas cosas en general. Y también hay otros diferentes tipos de proyectos en fase de investigación y producción. Algunos se pospusieron porque no teníamos manos suficientes para ayudarnos. O algunos no se iniciaron todavía porque, bueno, estaban en diferente lugar en la hoja de ruta, digamos. Quiero invitarlos a todos ustedes a visitar iretra.org. El sitio no está totalmente terminado, pero en los próximos 10 días vamos a tener la plataforma del centro de inteligencia ya lista, en funcionamiento. Quería prepararla ya para hoy, pero no llegué. Queríamos hacer un registro allí, pero el problema es que eventualmente, mientras estábamos haciendo esta fase de desarrollo, tuvimos que destruir la base de datos porque había una nueva implementación en curso. En este caso, todos los usuarios que ya están en la plataforma, bueno, me comuniqué con todos ellos directamente diciendo, sí, necesitamos hacer esto, o sea, que tenés que ir a este lugar y registrarte. Y la parte de educativa ya está lista, pero no tiene el contenido. Los cursos todavía no están cargados, si bien ya tenemos los programas. Porque, bueno, tiene que ver con producir videos, muchos debates, generar cuestionarios. Lleva mucho tiempo y no tenemos tantas manos como voluntarios en el proyecto por ahora. Y, por supuesto, todo es gratuito. Y me gustaría dejarles una cita de alguien que se llama Aaron Schwartz. Es una persona de Estados Unidos que supuestamente cometió suicidio cuando tenía 20 y pico de años. Estaba detrás de la campaña. Y aparentemente el FBI lo estaba acosando porque quería obtener conocimiento científico y reveló información que no era pública. Y, bueno, en Estados Unidos esto puede ser un gran problema. Así que esta cita se le atribuye a él. Creo que es extremadamente poderosa. Preguntémonos constantemente, ¿qué es lo más importante que podemos estar haciendo y en lo que podemos estar trabajando en el mundo en este momento? ¿Vamos? Y si no estás trabajando en eso, ¿por qué no? Así que quiero agradecerles a todos por escucharme. Pueden comunicarse conmigo directamente. Acá está mi dirección de correo electrónico o en ida.org. Y eso es todo. Gracias.